... Los productos de Castilla y León vuelven una edición más a estar presentes... ...en la agroalimentaria de Barcelona, la mayor feria de la industria de nuestro país. Una presencia institucional amparada bajo el corazón amarillo de Tierra de Sabor... ...y materializada en 2.136 metros cuadrados, repartidos en cuatro pabellones... ...y que nos sitúa como la segunda comunidad con mayor representación. Una cita marcada en el calendario a la que ha acudido la consejera de Agricultura y Ganadería Silvia Clemente... ...donde mostrar la calidad de nuestros productos y la evolución de la industria de Castilla y León. Hemos crecido de manera muy destacada en creación de empleo. En los últimos diez años se han creado más de 6.000 empleos en la industria agroalimentaria. Se ha crecido de manera muy destacada en la comercialización. Hemos incrementado nuestro valor de negocio hasta llegar a los 10.000 millones de euros. Este era nuestro objetivo en el 2008. Unos datos que además están también sustentados en la importante inversión... ...que ha hecho la industria agroalimentaria en los últimos años, la industria agroalimentaria... ...ha destinado más de 2.000 millones de euros y ha recibido un importante apoyo público. Datos que demuestran las acciones llevadas a cabo por el Gobierno autonómico... ...que a su vez va a desarrollar una estrategia de apoyo a la industria agroalimentaria. Será un plan integral hasta el 2017 de apoyo al sector en los tres pilares más importantes... ...que es la creación de empleo, la dotación de financiación y la internacionalización. Todo ello reforzado con la marca de alimentos Tierra de Sabor... ...que es la identificación de los productos de origen de la marca Castilla y León. ¡Gracias!